Hola a todos, bienvenidos a un día más a Random Life Eh... Fonete la lia otra vez Porque hay un bug que te deja matar instantáneamente a la gente Esto lleva ya un tiempo en el juego Así que, puede ser que lo sepáis Yo lo grabé hace tiempo Resulta que si abduces un objeto grande Con el ovni, solo con que ese objeto Toque a alguien, lo mata De un toque, tenga la vida que tenga Pero es que le hace insta kill a todo Incluido otros ovnis Es increíble, y si no parece suficientemente roto Resulta que si tiras ese objeto grande al suelo Y alguien lo pica Hay una probabilidad de que también lo mate instantáneo Claro, si eso lo haces con un barril de vida Pues, eh... Eso da vida, chicos, eso da vida ¡Se ha roto el escudo! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Se están muriendo! ¡Se están muriendo! ¡Se han muerto dos de ellos! ¡What the fuck! Chicos, de verdad, es que no sé qué queréis que os diga Código Random Life más escrito de una de Fornite Muchas gracias, chicos Los cosas grandes, estilo este... Esto del camión Solo con tocar a alguien Muere instantáneo Voy a probar, eh Con dos es muy bien ¡Se confirma! Solo con tocar a alguien Con esto lo fusilas No, con eso y también con una piedra Con esto, sí, no Pero con algo que sea grande Por ejemplo, con un camión de vida Además, creo que si lo sueltas Y el tío lo toca Se muere también, eh Mira, estos cacharros Si lo rompes Te da vida Vamos a hacer el experimento, eh Chicos Tomad Vida Pilladlo, chicos Eso da vida, chicos Eso da vida ¡Se ha roto el escudo! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, se están muriendo! ¡Se están muriendo! ¡Se han muerto dos de ellos! ¡What the fuck! Está chetado Venga, rómpelo Pícalo, pícalo Que te he quitado vida Corre, pícalo Pícalo, corre, corre Corre, pícalo Que necesitas vida, tío Vamos, dale ¡Lo habéis visto! ¡Qué puta chetada, tío! ¡Qué chetada! Acabo de matar a un equipo entero, tío A ver Y si yo lo pico también Mira, a ver, se ha buggeado Ya no lo puedo pillar otra vez No lo piques, salgado ¿Sirve como con los camiones O solo con ese? Con lo de los camiones sirve Porque yo lo he visto con ese De hecho ¿Hay por aquí algún otro bidón de vida de esos? Este no es de vida Pero lo podemos hacer igual Lo tiró por la montaña ¿Cierre? Para, déjame pelotar a mí Que estoy muy suelte ¡Dios! He reventado uno y me he reventado Pues mira A tomar por culo Es que si lo tocas con el ovni Se rompe, tío Está chetadísimo Vamos a hacer daño infinito Toma Toma, gilipollas Toma Muérete, tío ¿Por qué no le doy? Ayuda Lo he matado, eh He matado a Ghost Queda otro, queda otro Está ahí Vaya por Dios Oh, oh Sweaty.com I repeat Escopeta Voy a matar a lo rápido Por favor, no tengas escopeta Por favor, no tengas escopeta Mueve Ahora él se va a tomar el otro mini Tú venga, ya han dado Para el Highlights Para el Highlights ¡Ay! Uf Vale, creo que muero Ah, pues no, no muero Socorro, voy a morir Tengo un ovni Y te he dejado otro a nada de vida Me llamo, hijo de puta En robot O sea, en alien Cabrón, me ha quitado Le mega hacemos el ultra super sexo ¡Eh, eh, eh! Me han apuntado con un rifle Mega gauss De esos, tío No, hijo de Soy gilipollas Bueno, chicos Tenemos todo lo bueno Soy puto subnormal Lo he roto intentando cogerlo, tío ¿Viste, tío? ¿Quieres morir? Puto pesado Bueno, ese hombre Chicos, no lo Chicos, no lo puedo romper Ah, tendré que hacer así Eh, bro Te has caído Vaya pedazo de lanzamiento, tío Triple Es que eres muy pesado tú también, eh Ha sido tu puta culpa No me mires con esa cara de penoso Porque ha sido completamente tu culpa Ah, por cierto Sí, está por esta Espera, déjame, déjame reventarlo Vale, me he reventado a mí mismo Un momento Espera, que tengo, tengo un vidón de vida Toma Pong Bocadillo Ah, míralo Oh, qué adorable Ven aquí, bro Ven, tengo un regalo para ti Lo llamo Bonk A ver Solo con tocarlo suavemente Suavemente Te quieres morir, por favor Bonk Venga, ya está Me ha costado, eh Es que no veo No tengo buena visión espacial No sé si le estoy dando o no le estoy dando Tengo 49 de vida, tío Estoy todo el rato reventando el cacharro este, tío Vámonos, chicos A aplastar a más gente Let's go Sale nueva temporada Todo el mundo Qué bueno estos nuevos rifles Me gusta la estrategia Nosotros Dos ovnis Llevando putos contenedores de basura por el mapa Otro ovni Salgado Escúchame El cacharro tuyo de vida solamente lo Hay dos ovnis aquí bailando Solamente Me están matando aquí Mira, mira, mira Hay un tío en el ovni Si le toco con el ovni Si le toco el ovni No me va a dar No me va a dar Voy a lanzar ahí No me va a dar Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, cerdo Como te toque con esto Te reviento, payaso Se la sabe, el tío está corriendo Ven aquí Mira, su coleguita Su coleguita Hay el coleguita Hay el coleguita Ay, coleguita ha muerto Épico Ven aquí, venga Toma Omnibrodoto Esto está chetado, tío 103 Esto está chetado Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¿Quién de fútbol? Ven aquí No huyas, cobarde No puede subir Esto está guapísimo Literalmente voy a hacer un world record de kills ahora mismo Estoy por aquí Llego, 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 llego Lo meto, lo meto Lo meto hasta el fondo Ven aquí, gilipollas Me mata Me mata, me mata No te mata, no te mata No te mata Está intentando huir Oh ¿Lo he matado? Lo he matado Madre Madre De mi vida ¿Qué cojones está pasando, tío? Esto es increíble Meterle esos hostias con contenedores de basura ¿Dónde están? Aquí No he ni looteado a los otros Es que me da igual Chicos, está volando Lo veo, lo veo, lo veo Adiós Ha salido volando El tío, ¿dónde está? Salgado, ¿quién te ha matado? Está por ahí Ah, está aquí Te crees gracioso Ah, la concha de tu madre Ven aquí Que te voy a dar con el cacharro del demonio Mataste a mi amigo, salgado Toma, ha muerto Ha durado mucho, ¿eh? Salgado Te he muerto ya Toma Toma por culo tu omnipayaso Venga, ¿quién quiere más? Soy un... Toma Toma por saco a otro muerto Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde corres tú? ¿Dónde corres tú, bro? ¿Dónde corres? Mierda, me ha chocado como un árbol Ha tenido suerte Eh, no, no tanta ¿Qué está pasando? Lo veo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que te meto con el contenedor de la basura Chicos, no tengo tiempo ni para lootear Nos tenemos que ir ya corriendo Llevo 10 kills Yo con 10 kills ¿Qué está pasando, tío? ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo Son dos, ¿eh? Venga, vení aquí Soy uno de los 27 El club de las comedias Eh, repito Son el club de las comedias Es que es más difícil darle de lo que parece También es que yo soy muy gilipollas Venga 80 Se me rompe el ovni Muerto uno Anónimo Chúmela Ahora sí quiero un puto anónimo ¿Dónde está el otro? Ah, me quedé sin ovni Se acabó la fiesta, chicos Pero hay otro, hay otro ovni por aquí, ¿no? Está ahí, tío No, vamos a perder No me puedo creer que vamos a perder Después de la payazo de partida Que vamos a hacer Se ha tocado el tuyo ¡Otra! Es que ha pasado todo muy rápido Hemos muerto todos No, no Es una locura Tengo 11 kills Yo Solo atropellando gente Madre de Dios Qué guapo está esto, tío Chagado, no te acerques Vale ¡Chagado! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Dios, el bug! ¡El bug, chicos! Mira, ahí tenéis el bug Solo con tocar esa piedra mueres Chicos, no me disparéis Es un regalo Es un puto regalo ¿No sabéis aceptar regalos? Toma regalo en toda la bocota Ven aquí, gilipollas No huyas, cobarde ¿Qué está pasando, tío? Tengo uno de vida No, no No me robes los ni, tío Qué puto cerdo Me voy a subir a los míos también Ven aquí ¿Eres streamer sniper? Dios, se ha reventado No, streamer sniper Voy a morir, chicos Salvo, me quiero hacer el sexo Soy menor ¡Qué malo eres, bro! ¡Vamos, tú puedes ir! ¡Pero no te pongas delante! Mierda, me ha dado, hijo de puta ¿Hijo de qué? ¿Sabéis tú cómo le estaba mareando? Solo me ha dado una vez El puto paquete, chaval Intenta proyecir el movimiento, bro Si no sé ni yo lo que estoy haciendo ¡Ja, ja! ¿Va blanco, Salgado? Le mareo, le edito Lo tienes delante ¿Qué cojones? ¿Qué tal, Salgado? Chicos, qué raro ¿Un coche volando? Creo que es la primera vez Que vemos bugs en el fornite Espérate, a ver ¿Qué están pasando en mi culo? No entiendo nada, tío ¿Qué está pasando? Me acabo de meter en medio De un tiroteo ¡Corre, tío, corre! Corre, tío Corre, tío Corre, tío Corre, tío Dispara al ovni Yo te ayudo, tío Uy, yo te ayudo, bro ¿Dónde está? Ah, creo que ha fallecido Bueno, me quedaré con sus cosas Creo que a él ya no le van a hacer falta Un momento Voy a llamar a los servicios sociales Yo aquí recibiendo una llamada de teléfono Y en el fondo un puto avión estrellándose Bastante épico ¡Ah! ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado con el que me robó el ovni? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé ni cómo ha muerto ¿Le ha atropellado el ovni solo? ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? Bueno, me ha gustado el ovni Tengo 44 de vida Y una vida nada más Chicos Tengo una caravana Tengo 44 de vida No sé a quién quiero engañar No, no, no No me des, no me des, no me des No me des, por favor No me des, no me des No me des No me des Podemos no volver a hacer esto nunca más A mí me ha hecho mucha gracia la verdad No me des 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 No me des